Hola, ¿qué tal? Nuevamente Katia Amán, consultora de negocios y marketing digital, les saluda para compartirles que hemos terminado una maravillosa entrevista que nos hicieron en Radiovisión de acá del Ecuador en el programa específico de la radio revista de emprendimiento con Juan Carlos Peña Fiel, en el cual pudimos enfocar la importancia de la educación para todas aquellas personas que quieren emprender, para aquellos negocios que quieren mantenerse en constante innovación, en temas digitales. Y claro, ahí se mencionó muchísimo el aporte que está haciendo la academia de katiaamán.com, democratizando la educación, que claro, ustedes ya saben, por una suscripción mensual muy módica pueden acceder a todo el contenido, más de 18 cursos. Eso se mencionó y hubo mucho interés incluso de la audiencia por averiguar sobre los beneficios de la plataforma. Esta entrevista se la hizo el martes 14 de enero del 2020 a las 19 horas por Radiovisión 91.7 en Quito y 107.7 en Guayaquil. Sensacional. Muchas gracias.